Hola, volví, estuve inactivo por un día, razones, se fue la luz en mi colonia por estar en el enchufe metiéndole el P, pero eso a nadie le interesa, lo importante de aquí es que logré defender gracias a mi chataneko, y que me detectaron canta taco con un esclavo y el rival defiende con un lanzarrocas, bien ya sabemos que es un mazo creado por el mismo, que su papá lo abandonó y que tiene autis, pero que mi cariño que bueno que llegaste, racatatekelepikitikitukitujulutrakarateikiritataco con un negrito y mi rival defiende con poco elixir y hace una defensa perfecta, que es digna de aparecer en el programa de avistamientos de pente, inicia desde atrás con el caballero, así que libero a mi chataneko para que destruya la torre, se viene el ataque con todo, no le importa nada, por suerte don pancho premiunca en la arena listo para darlo todo, porque eso es muy exit, ni me voy a preguntar como le da elixir para tirarme cosas, debo de defender quiera o no, apretar las nalgas y gritar como una loca debe ayudar, si pierdo hoy pierde mi fami, defiendo por los pelos de un calvo y ya quedan pocos segundos, así que ni aunque tenga megacaballero al 15 va a poner, soy el mejor de mis compañeros del anexo, le presumo mi moto regalado y ahora si me disculpan, iré a buscar la paz en el perfil de harapun.